El técnico brasileño Ricardo Ferretti aceptó que está molesto porque los números en su segunda etapa como técnico interino de la selección mexicana de fútbol están lejos de ser los óptimos con tres derrotas y solo un triunfo. Reiteró que no se queda al frente del tri porque tiene un compromiso que cumplir con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo con el que tiene contrato. El brasileño Ricardo Ferretti agregó que permitió que Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel Ayun abandonaran la concentración porque prescindiría de sus servicios para el partido de este martes ante Argentina. En el primero de los encuentros entre ambas escuadras disputado el viernes 16 en Córdoba, Argentina se impuso 2-0 con goles de Ramiro Funes Mori e Isaac Brizuela en contra. La revancha se jugará en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza en punto de las 18 horas tiempo de México.